El mar que va volando, ubicando sus sentidos, dejando el ritmo, ubicando sus sentidos, dejando el ritmo. Yo quisiera que vuelva, que vuelva conmigo, y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti, que me querido sin ti. Así decía, un esfuerzo del amor, que se moría. Un esfuerzo del amor, que se moría. Un esfuerzo del amor, que se moría. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. ¡Arriba esta policía! Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Así decía, un esfuerzo del amor, que se moría. Un esfuerzo del amor, que se moría. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Un esfuerzo del amor, que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Y que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti. Un esfuerzo del amor, que se acuerde mi negra, que me quedo sin ti.